La alcaldesa de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, comentó en entrevista sobre los proyectos prioritarios en materia de cuidado del medio ambiente y salud pública durante el próximo año 2022. Como proyectos para el año 2022, tenemos algo que para nosotros también es muy relevante, que es el cuidado de las mascotas, particularmente gatos y perros. Por un lado, en el caso de los perritos, hay una cantidad importante de perros que viven en situación de calle, que están desprotegidos y que en algún momento se convierten en nocivos también para las personas, pueden ser, pues, atacar a las personas. Segundo, pues, dejan el excremento en las calles, también se convierte en un foco de contaminación, incluso de problemas para la salud de los humanos. Entonces, traemos un modelo de lograr con nuestros recursos la creación de un albergue de mascotas que queremos aterrizar ya en el año 2022, que sea un hospital, que ahí se prepare a todos los animales, se les vacune, se les esterilice y luego los podamos dar en donación. Entonces, ellos, casi todos, pues, son los seres humanos y las mascotas, perros y gatos, vivimos juntos desde hace muchos años y tenemos que darles una atención. Y esto implicará también una política dirigida hacia las mascotas, ¿no? Por decir, un censo. ¿Cuántos animalitos están en una casa? ¿Cuántos son vacunados? ¿Cuántos no son vacunados? ¿Cuántos viven también en condiciones buenas? Y de esta manera, pues, ir teniendo en lo posible también de nuestro presupuesto una política económica hacia las personas que tienen mascotas y que viven en una situación de marginación. Ángeles Moreno destacó que a poco más de un mes de concluir el año, también se estará trabajando en agilizar la instalación de red de internet gratuito en espacios públicos del municipio, así como la construcción de aulas digitales. Es un poco difícil, creímos que era más sencillo y tenemos apenas aquí en el municipio, en la ciudad, cinco puntos de internet gratuito para las personas que antes no existían. Entonces, finalmente es un avance, pero queríamos tener 25 puntos, ¿no? Pero bueno, logramos cinco. Y en la montaña queremos tener un internet también gratuito, pero por la complejidad para llevar el internet hasta la montaña, se requiere otro proceso. Y aquí tenemos el plus de que vamos a poner unas aulas digitales en cada comunidad, una aula en cada comunidad que tendrá como un ciber, será como un ciber, este, pero público. Y a la vez vamos a tener pantallas de cine con su proyector, de tal manera que de manera en la lejanía desde el municipio podamos estar dando cursos de todo tipo a todas las personas, ¿no? Desde, no sé, cursos de danza, cursos de música, cursos de cocina, lecturas para los niños, pero también algo muy particular que a mí personalmente me ha impactado el hecho de que hay muchos niñitos que no conocen el cine, que nunca han visto una película, pues ni en casa más que en la tele, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos proyectar y que haya un cine los viernes de cine o miércoles de cine en cada comunidad y que el municipio pague las palomitas. Ya tuvimos un ejercicio aquí hace unos días en la celebración de muertos aquí en la explanada, aquí en la Plaza Constitución de la Presidencia y vinieron muchísimos niñitos a ver el cine y les dimos acá aquí en su bolsa de palomitas y los niños están muy, muy contentos. Entonces, algo así queremos replicar en las comunidades altas y a la vez que estas aulas digitales nos sirvan para, hay niños que no conocen, por ejemplo, películas del espacio, ¿no? No saben si hay un sol o más soles o cómo está el cielo, cuáles son los planetas, este, o sea, hay una, queremos cerrar la brecha de conocimientos y de información con las personas de la montaña, cerrar la brecha también tecnológica con nuestros vecinos de la montaña y este es un proyecto que creemos va a ser muy bonito y muy bien aprovechado por todos ellos. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.